Hola amigos de Caliente Casino, soy Maleja Londoño. Se acerca la época más mágica del año, la Navidad, y hoy queremos contarte sobre uno de sus símbolos más icónicos, el árbol de Navidad. El árbol de Navidad es una tradición que se remonta a cientos de años. Este símbolo representa vida, esperanza y unión familiar, y se originó en el norte de Europa, donde las culturas antiguas decoraban pinos para celebrar el solsticio de invierno. Con el tiempo, esta costumbre se ha extendido por todo el mundo. Las luces en el árbol representan el regreso de la luz después de los días más oscuros del año, y los adornos reflejan deseos de buena fortuna, amor y paz para el nuevo año. Cada adorno tiene un significado especial. Las estrellas simbolizan la fe, las campanas la alegría, y los lazos la unión entre quienes amamos. Pero lo más importante de todo es que el árbol de Navidad nos recuerda la importancia de compartir y estar juntos. En Caliente Casino queremos desearte unas fiestas llenas de alegría, fortuna y buenos momentos. Que este año tu árbol esté lleno de abundancia y buena suerte.